Vamos a conocer este corrido, un corrido nuevo es el correo del señor Juan Bóngula. Voy a cantar un corrido, aunque la pena me embargue. Estas vas hechos sucedieron, un domingo por la tarde, en las chuapas, Veracruz, en el pueblo de La Madre. Como a las tres de la tarde, cuando los hechos pasaron. Corría en 2001, recuerdo era el mes de mayo, el día 5, por cierto, fue cuando a Juan lo mataron. Le tiraron por la espalda, de frente no se podía. Era bueno con las armas, los contrarios lo sabían. Era un gallo muy jugado, que el miedo no conocía. Para poder darle muerte, primero lo emborrachearon. Sabían que era muy valiente, que fácil no era atraparlo, aunque ventaja llevaban, porque andaba desarmado. Juan ya debía a varias muertes, a muchos había matado. Muchos hombres detenimos, porque nunca fue dejado. Con hechos lo demostró, cuando mató a un primo hermano. En el pueblo de La Madre, muy triste quedó su rancho. Ya no sonaron sus armas, ni ensillaron su caballo. Su esposa y también sus hijos, siempre van a recordarlo. He estado de Veracruz, ya me despido cantando. En las chuapas y el amate, varios hombres descansaron. Cuando corrieron la voz, que a Juan Góngora mataron. Su esposa y el amate. 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 Gracias.